¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor ¿Cuánto amor? ¿Qué dolor nos quedó? ¡Ay, corazón es peinado! ¿Cómo duele, me duele mamá? ¿Cómo están ustedes? ¿Tenéis ganas de marcha? No consigo entender si esto es un deber Si lejos al colegio, falta más, voy a saber Las horas no terminan, me aburro cantidad Si hubiera alguna forma de poderme darme al salir de aquí No volver más Patrícula de honor nunca voy a sacar ¡Un día en el colegio!